De nuevo, buen día a todos. En primer lugar, como yo soy un agradecido en la vida en general, vuelvo a ser agradecido en esta ocasión tan particular. Gracias Guillermo, gracias Nacho, gracias Sergio, gracias Fabián, gracias Luis, gracias Javier, por tan generosas palabras que yo te las retengo yo diciendo, sin tu trabajo incansable en defensa de las ideas de la libertad, aquella llamita que empezó en el 2019 nunca se hubiera acelerado y nunca se hubiera transformado en un exponencial como yo coincido contigo, así que gracias Javier por ser vos, un león auténtico en la vida. Muchas gracias a todos ustedes, no solo por estar acá hoy, sino por todo lo que hicieron en el 2019, poniendo la sombrillita, repartiendo folletos, fiscalizando el día de la elección, porque repito, si hubo una llamita que empezó en el 2019, también es por ustedes. Gracias por haber recorrido las calles en aquel 2019. El desierto en aquel momento. El desierto total. Gracias por haber recorrido también el 2020 por Zoom, por habernos acompañado en la gira que hicimos por la provincia de Buenos Aires por Zoom. Gracias por recibirnos hoy. Gracias por recibirnos de nuevo, porque cuando comience la campaña vamos a volver a la luz, vamos a volver a estar acá. Gracias a los otros espacios que hoy nos acompañan, por ejemplo Andrés Reza, con Epa. Gracias a Claudio Blanchard que nos acompaña como decía antes. Gracias también por todo lo que van a hacer ustedes junto con nosotros durante este año de elecciones legislativas. Otra vez poniendo la sombrillita, repartiendo folletos, afiliando, hay que afiliar para que el Partido Libertario siga creciendo en la provincia de Buenos Aires. Sin militancia, no hay chance de hacer el cambio que se necesita en Argentina para que no termine siendo como va hoy rumbo a ser, si no cambiamos en serio, la villa miseria más grande del mundo. Hay que continuar trabajando en política este año. Para ir resumiendo, porque Javier y Luis han sido muy categóricos en todo lo que han hecho, gracias también a la voz Sotelo, del Partido Popular que se ha agregado a las filas nuestras en el trabajo diario. Gracias a todo el equipo mío, nuestro que nos acompaña. Gracias a la UCD también que está aquí presente, con la cual estamos trabajando muy a gusto en la provincia de Buenos Aires. Gracias a la UCD. Ahora, ¿por qué estamos acá haciendo política Luis Rosales, Javier Milí y yo? Porque la verdad es que los tres estábamos muy cómodos a donde estábamos. ¿Por qué nos hemos enchastrado metiéndolos al fango de la política? Por una sola razón. Por esa razón. La razón, la única razón por la cual estamos acá, aunque puede expresarse de mi manera, que demos a las ideas de libertad lo más alto posible, queremos una apertura económica, queremos un Estado más chico, pero la razón esencial, profunda, profunda, es de justicia de mi punto de vista. Es una manera de ver la movida. Queremos un país más justo para la gente de laburo, para el jubilado que trabajó toda la vida y que hoy está condenado prácticamente a la eutanasia por la miseria que corra la desjubilación. Queremos un país más justo y liberar a los beneficiarios de planes de la esclavitud que significa estar viviendo de un plan social. Queremos que tengan un trabajo genuino. Queremos un país más justo para el actual trabajador que trabaja, el negro, totalmente precarizado. Queremos liberarlo del tener que trabajar en un mundo precarizado, sin medicina, sin aportes jubilatorios, sin vacaciones, sin aguinaldo. Queremos un país más justo para el laburante, para el trabajador, que está condenado a pensar que comprarse un auto es como comprarse un trasatlántico por lo que le cuentan cuatro chapas con cuatro ruedas en Argentina. Si quiere una casa, pero Dios lo libre igual de pensar en alquilar y comprarse una casa. Queremos justicia para ese trabajador que piensa en un autito y en una casa. Queremos justicia también para el comerciante, donde siente que el agobio del sindicalismo lo demuele. Queremos justicia también para el industrial, que tiene miedo todos los días de abrir las persianas de su fábrica porque no sabe si tiene energía y a qué precio. Queremos justicia para los jóvenes, para ustedes, muchos de los que están acá. No queremos más que sientan que la única salida que tienen es Ezeiza. Con Javier y con Luis y con todos los que nos acompañan, queremos darle un futuro. Queremos que sientan de corazón que hay una luz y esa luz al final del túnel no es un tren que te va a llevar puesta a vos, joven libertario, joven liberal, joven laburante. Queremos que sientan que la Argentina futura no es más la cama con clavos que ha sido para tu papá o para tu tío. Queremos un país justo también para el policía, que por dos pesos con cincuenta no solo lo mandan al muere, sino que si usa un arma reglamentaria, ¡ah, no! Mató a alguien en defensa del inocente, ¡basta! Las rejas están para los chorros, no para que íbamos nosotros dan las rejas. En definitiva, mis queridos amigos, esta es una revolución de un liberalismo auténticamente popular. Porque sí, hay que decirlo sin vergüenza, el liberalismo sirve para sacar del hambre a la gente. Los países que se han liberalizado han destruido la pobreza, destruido la indigencia, es hasta el ingreso per cápita, a lo que les preocupa la distribución del ingreso, es más justa. Por eso, sin duda, con Luis y ahora acompañados con Javier y con tantos otros cada vez más, vamos a continuar con mucha fuerza el camino iniciado en 2019. Y en 2021 creemos, por eso la batalla va a ser durísima, que si Argentina no logra, o si no logramos entre todos, fiscalizar y trabajar duro este año, si no hacemos una gran elección, es probable que Argentina ya no tenga futuro. Si Argentina vuelve a ganar el populismo, el de buenos modales, vuelve a ganar los madres, de cualquiera forma el populismo, y no ganamos nosotros o no hacemos una buena elección, probablemente ya no haya retorno. Y lo que no nos vamos a permitir con Javier y con Luis, es permitirnos que no haya retorno. Por lo tanto, este año es el año de esa lucha. Y a esa lucha liberal los convocan. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!